Buenas a todos, soy Negrandalfituno y bienvenidos a mi casa de presentación. Tengo 31 años, aunque aparento más joven, es inevitable. Yo nací en Andalucía, de donde saqué La Gracia y El Salero, ¿no? Y resido en Valencia, de donde saco La Falta. Bueno, principalmente soy streamer de Twitch, donde hago WoW Classic. Llevo desde el primer día streameándolo. Pero tengo canal de YouTube donde subo vídeos de diversos juegos, siempre en clave de humor, como Fortnite o Rocket League. Yo pienso que mis características principales son que soy muy divertido y muy dinámico. Pienso que el único defecto que tengo es que soy demasiado sexy. Me gustaría participar en Top Gamers Academy porque creo que puedo ser muy buen creador de contenido y es una oportunidad genial para darse a conocer y para dedicarme a esto profesionalmente. Y también es una muy buena oportunidad para aprender de los mejores. Así que por todo esto, no os podéis permitir no cogerme.